Buenas tardes, buenas noches, continuamos hoy 30 de enero de 2022 el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPV en la página 184 total del libro 144 interior y en el sexto en la sexta es loca. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que olvidando el yo están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Bien, esta sexta es loca nos dice desde el primer nacido. El hombre primitivo o primero el hilo entre el vigilante silencioso y su sombra se hace más y más fuerte y radiante a cada cambio. O sea, reencarnación. Hasta ahí el inciso A. La luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía. Es decir, está aquí sintetizando todo el periodo que va de la primera ronda y los hombres más primitivos o primero hasta la mitad de nuestro esquema planetario, esta cuarta ronda. Fíjense que cada cambio es que hace más fuerte ese su trama, ese hilo entre el espíritu y sus vehículos y lo que permite que el espíritu esté presente. De alguna manera, mientras no tenemos una gran evolución, es muy pobre, es muy pobre, pero está allí. Lo que hay es que penetrar en nosotros mismos para descubrirlo. Ella dice en la explicación del inciso A, esta frase, el hilo entre el vigilante silencioso y su sombra, claro, la manifestación sobre estos planos inferiores, sobre todo sobre este plano físico, que es nada más que una sombra. Esa frase es otro misterio psicológico que encontrará su explicación en el libro segundo, o sea, en la antropogénesis, recuerden que en inglés eran dos volúmenes, primero cosmogénesis y el segundo antropogénesis. Que es lo que se corresponden a nuestros tomos de español tercero y cuarto, así como el volumen primero se correspondía a los tomos de español en las traducciones primero y segundo. Excepto la primera traducción de Montelieu, que se hizo en la misma forma de la edición inglesa. Se lo digo por si alguno tiene o encuentra alguno de esos tesoros que había quien los tenía, de entre ellas la hermana Carmen Segón, ya muy dañado, etc. Pero ella tenía esa edición de Montelieu, la primera que se tradujo junto con Cifré. Así que por ahora bastará decir que el vigilante y sus sombras están en el mismo número que reencarnaciones tenga la monada. Es decir, cada reencarnación es una sombra que se disuelva la personalidad, etc., pero queda, sobre todo si hay algo que aportar del alma. En Devachan queda esa esencia de esa experiencia y que se incorpora. En eso consiste nuestra evolución, en poder expresar esa experiencia de encarnaciones pasadas. Y bueno, pero ambas son uno, es decir, el vigilante y sus sombras son uno, cuando uno quita el paréntesis para poder entender el vigilante o el prototipo divino. Ese vigilante verdadero es ese prototipo divino del espíritu, de lo que él va, proto, es todavía embrionario, pero va a ser ese tipo. Recuerden que ningún adepto se repite jamás. Cada ser humano va a llegar a ser un tipo único en la expresión de la plenitud de su evolución cuando ascienda al nivel de la jerarquía. ¿Qué? Cuando termina su expresión individual, porque la humanidad es el único reino individual. Y entonces, ese tipo va a expresar algo único de aporte, en primer lugar, a la jerarquía, a donde él se una, el hombre celeste, que son todas las mónadas que se autorrealizan como adeptos en una misma raza raíz. Y al final de cualquier encarnación de un lobo planetario, la jerarquía completa resultante de esa realización. Porque todos son uno, igual que todas las sombras nuestras, en cierto sentido, son uno con ese prototipo, con ese vigilante. El vigilante, o lo vuelven a satisar ella, o el prototipo divino, hayas en el perdaño superior de la escala del ser. Perdaño superior de la escala del ser. Más allá, lo que existe, nada más que en la seidad, el ser, recuerden que, es ese, esa manifestación del espíritu, como unidad, pero manifestada. Y por tanto, constituye un solo ser, porque no hay división ninguna. Las divisiones son aparentes de nuestra psicología, de nuestras personalidades, etc. Pero, más allá de los mundos conformes, la vida empieza a recuperar esa cualidad de unidad total. Por otra parte, la monada, y fíjense cómo lo pone, y lo enfatiza en itálica, en singular, de todo ser viviente, porque esa monada es consciente de toda la unidad, a menos que la depravación moral de este, de la sombra, quebrante la conexión, porque podemos quebrar la conexión, con nuestro vigilante, y esa personalidad, como es natural, va a ser un fracaso, y se precipite, extraviado por el sendero lunar, empleando la expresión oculta, recuerden, es un símbolo de que la luna ya no es un planeta vivo, que no es la sede de una, como nuestra tierra, de una constitución sectenaria evolucionante, y por tanto, es símbolo de la muerte. Claro, no hay posibilidad de que la seidad ni aumente ni disminuya, y ese es otro de los misterios, ¿no? Que no podemos nosotros desconocer, en cierto aspecto sí muere, entre comillas, pero tiene que volver en algún otro nivel, de este o de otro, Mampantara, o de otra encarnación planetaria, o de otra encarnación solar, lo que sea, tendrá que volver a retomar su evolución, porque nada se puede disolver en la nada. Perdone la redundancia de las palabras. Es decir, que todo es la seidad, y en la seidad, aunque se expresen estas polaridades, aparentemente irreconciliables, se reconciliarán tarde o temprano, porque ella es nada más que ese origen y destino de todos los seres y criaturas, las que triunfan con una conciencia ganada, con un progreso evolutivo que las convierte en una jerarquía después de pasar por los siete reinos. Va a haber en cada manifestación. Pero la destrucción, eliminación, como eso pertenece a lo transitorio, a la ignorancia de nuestra realidad y de nuestra misión en un plan evolutivo, pues en algún momento tendrá que volver a aprenderlo. Y entonces, bueno, a menos que esa monada al romper la conexión por depravación moral, quebrante la conexión, es un Dian Chohan. Si esa conexión no se ha roto, si la monada lo que está es continuando sus descensos sucesivos, sus sombras sucesivas y dentro del canon de la ley de evolución, pues es un Dian Chohan individual hasta que alcance la estatura de jerarquía. la estatura humana siempre es individual. Pero fíjense que Chohan es señor y Dian o Diani es de la inteligencia, del pensamiento. Distinto de los demás como manifestación y con una especie de individualidad espiritual propia. la individualidad radica en la parte espiritual. Es la máscara, la persona, la personalidad la que únicamente pertenece a este nivel más inferior mientras estamos encarnados. una vez que desencarnamos, si vamos a Dian Chohan y asimilamos nuestra experiencia se convierte en una sombra más de esa realidad prototípica, divina o vigilante. y entonces dice que es eso no es siempre es durante un mambántara especial. Y en esa individualidad aparece como distinta de los demás con esta especie de propiedad de características o de propiedades durante un mambántara especial. Es decir, un periodo de manifestación específico. Su primario el espíritu Atman es decir, la primera expresión en lo más alto de los cinco planos que es el escenario del todo el proceso de la ley de evolución es uno por supuesto es decir, esa primera expresión más alta en el quinto plano o visto desde arriba en el tercero. Digo, sería sexto no, es decir, quinto, quinto porque está Adiano Padaca dos más hacia arriba o tercero cuando lo vemos desde arriba hacia abajo y entonces lo contamos ese espíritu Atman es uno por supuesto con el espíritu universal único para Atman de ahí estos términos sánscrito para más allá y para más allá totalmente de esa individualidad de ese primario espíritu manifestado pero fíjense eso que es lo más alto y que es uno con el espíritu universal único pero el vehículo Baján que es su tabernáculo el Budi recuerden que Budi es la expresión átmica a través de una constitución que ya el reflejo no es el alma puro pero es el que va como si éramos a emitir ese hilo que llega hasta el físico el sutra el sutra es hilo ese hilo de alma eso es lo que es Budi y es la función de Budi estar a través del sutra presente en toda la constitución manifestada de un ser evolucionante en el nivel humano en el nivel individual así que es su tabernáculo el Budi es parte y componente de aquella esencia de anchojánica parte y componente parte en un sentido muy específico recuerden que no se divide estas son las limitaciones de nuestro lenguaje y de nuestra mente para poder saber estas dos cosas o poder adjudicarle estas dos cosas a la vez y esa esencia de anchojánica eso es lo que es es esta expresión búdica o sutra que ha sido discutida unas cuantas páginas atrás que fue lo que vimos en una de las eslocas anteriores y entonces cita ella algo que está en las escrituras cristianas en el nuevo testamento mi padre que está en los cielos y yo somos un atribuidas a jesucristo y es eso ningún espíritu manifestado evolucionante es separado o puede separarse de la realidad total de ese de anchoján universal del cual cada uno de nosotros es un de anchoján individual es un señor de sabiduría pero el total que entonces aparece como uno para cada uno porque entonces se manifiesta como individual pero nunca separado otra de las cosas que las palabras no alcanzan y entonces dice y en esto es de todos modos el eco fiel del dogma esotérico es decir aun cuando en la letra muerta y en la en la prohibición de que lo investigaran los cristianos se quedara como un misterio sin vamos a decir sin posible sino nada más como un dogma que tenían que aceptar es un eco fiel de la enseñanza esotérica a la que ya entonces le pone el nombre de dogma pero recuerden que en lo esotérico nunca hay obligatoriedad sin conciencia todo el que estudia esoterismo lo hace por investigación propia para desarrollar y poder descubrir su propia realidad y por tanto la realidad de todas las leyes y de todo el universo y de todo lo que le rodea hasta ahí la explicación o el resumen de la explicación y entonces pasemos al séptimo dice esta es tu rueda actual dijo la llama a la chispa tú eres tú eres yo misma es decir la la chispa no es nada más que la llama tú eres yo misma mi imagen y mi sombra es decir nada más que hay una 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 disminución o algo que mengua en su expresión por eso se le llama sombra pero sigue siendo la imagen ¿eh? yo me he revestido de ti y tú eres mi bajando recuerden que significa vehículo hasta el día sé con nosotros frase que otra vez la pone en oración porque tiene un verbo de entre comillas porque es la acuñada para la liberación de la rueda de nacimiento y muerte de toda expresión monádica nos gusta más decir expresión monádica porque la monada es ya la unidad total es decir cada expresión monádica aunque esté ahora constreñida a un yo individual primero que se refleja en sucesivas sombras o yo personales cuando alcanza la liberación de la rueda de nacimiento y muerte es que llega el día para ella sé con nosotros así que cuando cuando has de volver a ser yo misma y otros tú misma y yo se dan cuenta es decir cuando llega a ser consciente de la unidad total por eso es esa misma monada una la vida una y los otros que expresan también esa vida una lo que si no ha llegado el día a ser con nosotros en una etapa de monada reencarnante y por tanto con expresiones individuales o expresándose como individualidades y por tanto todo sigue siendo la misma unidad entonces los constructores estas son las jerarquías que ayudan a un logo a poder construir un universo habiéndose puesto su primera vestidura es decir estas jerarquías que construyen tienen que revestirse para poder cumplir esta función jerárquica que el logo les encarga les encarga o les entrega como un deber como su dharma así que entonces los constructores habiéndose puesto su primera vestidura descienden sobre la radiante tierra y reinan sobre los hombres que son ellos mismos otra de las frases enigmáticas que se aplica a los pitris anisbatas y a otros que como hay una unidad del todo nos es difícil a nosotros que nada más que pensamos a la vez que hay una función diversa en pluralidad pero ellos siguen siendo esa unidad y son aún los mismos hombres sobre los que reinan se dan cuenta como hay que mantener una investigación constante hasta que podamos desentrañar estas diferencias aparentes que siguen siendo la misma unidad ahí hay dos incisos el A y el B desde esta es tu red actual hasta tú misma y yo en el A y entonces los constructores hasta que son ellos mismos el B vamos a ver lo que nos dice de esta primera parte el inciso A dice el día en que la chispa se vuelva a convertir en la llama aclara entre paréntesis cuando el hombre se confunda con su diancho es decir el ser que se conoce a sí mismo alcanza la plenitud de la autorrealización porque es lo que somos no tenemos que convertirnos en el en esa como se llama en esa expresión que esté más allá de nuestra vida es nuestra misma vida pero cuando nosotros la la conocemos totalmente ya somos ese diancho y pero autorrealizados en un nivel de unidad y no en la cíclica reencar serie de reencarnaciones durante las cuales mientras estamos inmersos en los cuerpos personales somos incapaces de saber quiénes somos de dónde hemos venido a dónde vamos etc así que el día en que la chispa se vuelva a convertir en la llama yo yo y otros tú misma y yo como dice la estancia significa esto el en para nirvana es igual que para más 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 allá de atman etc hay un nirvana en la manifestación pero como un plano de la manifestación pero existe el para nirvana que va más allá aún de todo lo manifestado es decir más allá de todo mambantara y coeterno con el pralaya y entonces ella lo aclara en para nirvana cuando el pralaya haya reducido no sólo los cuerpos materiales y psíquicos sino aún los mismos egos espirituales a su principio original es decir esto es lo que es un pralaya total recuerden que hay pralayas menores en que tanto entre rondas entre periodos mundiales etc que no disuelven el sistema planetario los siete globos de ese sistema planetario pero hay pralayas entre encarnaciones del globo planetario en que aún los globos físicos se disuelven aunque queden a veces algunos restos como en el caso de la luna que fue el globo físico de la encarnación anterior de nuestro lobo planetario pero cuando ya termina una encarnación total pues ese pralaya reduce no sólo la parte material psíquica es decir los niveles conforma de ese sistema y de esas expresiones monádicas sino que aún los mismos cegos espirituales es decir lo que está en los niveles sin forma en lo más sutil en los planos más altos cuarto quinto eh de y aún parece que los dos los siete planos desaparecen totalmente y entonces esas humanidades pasada presente y aún futura así como todas las cosas serán uno y lo mismo ese es el estado de totalidad de ausencia de manifestación de tiempo y espacio están en lo eterno por eso son uno y lo mismo y por eso da lo mismo que sean pasadas que presente que futura porque lo eterno no es un tiempo enorme de duración es la cesación de esa trinidad pasado presente y futuro en una eternidad sin división alguna ni conciencia que registre esa división todo habrá reingresado en el gran aliento que es el nombre que se le da a esa expresión que expira un nuevo sistema comienza una como éramos división entre pasado presente y futuro que no existía durante el Mahapralaya porque todo estaba en ese gran aliento que inspiró totalmente la manifestación cuando venga otro periodo manvantárico lo expirará es decir lo exhalará de sí misma en otras en otras palabras todo estará sumergido en Brahma o la divina unidad y aquí hay la llamada oncena que lo pone entre corchetes y entre signos de interrogación Bragman porque recuerden este es otro término muy difícil de nosotros poder como dijéramos descubrir qué significaba en esta literatura tan abstrusa Gaspar yo estuve mirando dígame estuve mirando en la Kier y en la Kier pone Brahma como el primero es lo más elevado que hay porque es que se puede hay dos maneras según pones el acento es el Brahma creador o el Brahma lo absoluto entonces aquí me parece que se refiere al absoluto en la Kier tiene acento pero en la llamada arriba digo en el texto arriba nada más que puso Brahma por lo menos esta versión y aún arriba también le ponen Brahma arriba y abajo porque aquí abajo es donde si está que es lo que está entre corchetes y signos de interrogación Brahma pero arriba nada más que pone Brahma el esta edición puede ser que esté mal pero pero tú tú lo tienes en papel yo lo he mirado en el libro de Kier por eso por eso en papel y está arriba y abajo la llamada con N dime Isabel porque no no lo oí pone Brahma con N en las dos veces arriba y abajo si no es que abajo no hay no hay no hay no hay llamada claro entonces nos ponen la no hay llamada parece que en este compendio no se había hecho quizás las investigaciones que hizo Boris de Sirkov acuérdate de las primeras ediciones aunque HPV quería que se arreglaran una serie de cosas el costo de las planchas acuérdate que era la época de los de la de la impresora antigua eran planchas de plomo eso era carísimo y entonces parece que eso lo dejó pero gracias entonces claro no no ponen la llamada por eso porque si si el texto dice Brahma no tienen por qué poner claro sumergido en Brahma significa eso que no que no hay como se llama manifestación alguna pero Brahma si puede ya tener por lo menos uno de los pasos propios de la manifestación gracias tomen nota todos para que puedan también tenerlo más claro y entonces HPV también agrega entre signos de interrogación que van a venir dos es esto la aniquilación como algunos piensan es ateísmo como otros críticos los adoradores de una deidad personal y creyentes en un paraíso antifilosófico se inclinan a creer claro de eso han acusado a los judistas se han acusado a los vedantistas etc y no ustedes saben bien que el concepto verdadero del ocultismo de los reflejado en las cartas de los maestros es que lo que aparece como nada no es nada más que un todo nada manifestado es decir un una totalidad pero que no tiene ninguna manifestación y por eso es todo o nada es un estado nada más de equilibrio y es mucho más filosófico de ahí que las grandes escuelas filosóficas como la vedanta tengan esa declaración y que es distinto de nuestras capacidades occidentales de nada más que aceptar a un dios antropomórfico personal etc o del otro lado que no haya nada es decir el materialismo craso y eso no es así la falta de un concepto de una deidad personal o aún individual como causa sin causa del universo es insostenible desde el punto de vista filosófico estas posiciones en que se acepta que una ausencia de manifestación sea sin embargo la plenitud de lo divino o de la divinidad porque claro no es un ser pero sí la fuente origen verdadera causa sin causa de todo lo que se manifiesta es un concepto filosófico muy diferente y es el que mantienen las escuelas orientales en general tanto hinduista como budista como muchas de sus escuelas como se llama filosóficas las darchanas como se le llama y claro el esoterismo que está más allá de las seis que sería la escuela original y la final original y final a la vez donde de donde surgen todas las líneas filosóficas a donde retornan a un grado total de sabiduría y de sabiduría vamos a decir más allá de toda individualidad o personalidad sabia que son dos cosas distintas pues no es ni aniquilación ni al contrario aún muchos muchas desviaciones del sobre todo del del budismo religioso ¿no? de las de las escuelas religiosas o filosóficas budistas pues tienen esa esa misma confusión a pesar de que ellos aceptan escrituras como la de me recuerdo ahora el nombre bien no importa pero si es una de las de las obras que más estudiaron el el budismo y citan la anécdota de que le preguntan a Gautama de si había o no había Dios si había o no había algo divino etcétera y es la célebre respuesta a mi talla no midas con el intelecto lo inconmensurable mi tienda la onda del pensamiento es lo insondable porque tanto la mente concreta como la mente abstracta pues que es lo que ahí se simula o se simboliza como el pensamiento más alto que la el que ya el intelecto pues eso no puede no puede alcanzarlo y entonces le dice quien pregunta hierra quien responde hierra calla no digas nada es decir porque es un estado inconcebible para lo manifestado y por tanto se tiene que nada más que aplicar a que si algo surge de él y si todo lo que surge de él regresa a a eso vamos a decir si algo surge de la aparente nada y regresa a esa aparente nada igual que ha surgido pues seguirás resurgiendo así que no puede ser una destrucción de que las criaturas que aparentemente surgen de una nada que es todo puedan porque vuelvan a tornar a esa nada llamada para nirvana pues jamás puedan salir otra vez no es nada más que parte de nuestra ignorancia y de nuestra incapacidad mental porque la mente no puede aceptar determinados determinadas preguntas ni determinadas respuestas que van a lo total porque la mente no es total eso es y entonces ella hace estas dos preguntas dice ni lo uno ni lo otro es decir no es aniquilación ni es tampoco como se llama un ateísmo de que de lo que acusan sobre todo a los judistas de Gautama ni lo uno ni lo otro es más que inútil volver a la cuestión de un supuesto ateísmo en lo que es y lo enfatiza espiritualidad del carácter más refinado es decir la espiritualidad total de esta escuela la espiritualidad inmensa de Gautama la sabiduría con que ellos trataron de guiar a los seres hacia el bien hacia lo más sublime pues invalida de que pueda ser una cosa como si dijéramos que necesite de algo tan antifilosófico como lo que los adores de la deidad preconizan una deidad que es antifilosófica que es con forma de persona con forma inferior y que nadie ha podido como es natural elevar a la categoría filosófica de todas estas escuelas orientales y continúa en ella es más que inútil volver a la cuestión de un supuesto ateísmo en lo que es espiritualidad del carácter más refinado ver aniquilación en el nirvana como desgraciadamente muchas corrientes budistas han parado en esta ignorancia equivale a decir que también está aniquilado un hombre sumido ensueño profundo sin ensueños que no deja impresión ninguna ni en la memoria ni en el cerebro físico por hallarse entonces el yo superior del durmiente en su estado original de conciencia absoluta es decir el que el que se duerme profundamente y después cuando despierta le parece que acabó de acostarse y ha pasado la noche entera pues ¿cómo van a decir que esa conciencia se perdió que esa conciencia como dijéramos se disolvió cuando la persona al volver a la vigilia viene con sus mismas características antes de caer en ese sueño profundo eso es lo que es el nirvana un sueño sin ensueño un sueño sin contrapartida de conciencia pero después que ha alcanzado la verdadera realización de sí mismo en el caso del nirvana y del para nirvana sobre todo hermano que es un nivel mucho más refinado mucho más profundo de manifestación es decir donde se aniquilan todos los globos de un sistema planetario solar este ejemplo del sueño profundo de un ser humano responde tan solo a un aspecto de la cuestión el más material puesto que reabsorción y este esto es lo que es básico no es que los seres humanos queden absorbidos al final de un manbántara es que esos seres surgieron de esa realidad en el momento en que comenzó el ciclo de manifestación y lo único que hacen es regresar a donde estaban o de donde procedieron después que el manbántara se disuelve totalmente si surgieron es porque estaban resurgiendo ya habían surgido antes y si se como éramos se trasladaron otra vez o se fueron reabsorbidos otra vez tienen que estar en el mismo lugar de donde surgieron la primera vez que nosotros tengamos como es natural primera vez nosotros la experiencia de verlos surgir desde donde estaban absortos pero reabsorbidos en ellos mismos y en esa realidad donde vuelven a reabsorberse existencia absoluta fíjense que es una de las como dijéramos de las cosas que nosotros tenemos que llegar a poder tratar de concebir pero bueno vamos en el guión nos decía el más material nada más que es el único aspecto a que estamos respondiendo este ejemplo responde tan solo a un aspecto de la cuestión el más material puesto que reabsorción no es en manera alguna tal sueño sin ensueño sino al contrario es para nosotros o para toda expresión monádica el retornar a su verdadera esencia vívida en sí misma con toda la experiencia ganada durante el ciclo de manifestación así que existencia absoluta una unidad incondicionada o un estado más bien o estado incondicionado porque la palabra unidad pues da otra idea para cuya descripción el lenguaje humano es absoluta y desesperadamente inadecuada la única aproximación a algo parecido a un concepto comprensivo es decir que comprenda todo esto del mismo puede intentarse únicamente en las visiones panorámicas del alma a través de ideaciones espirituales de la monada divina por eso si el ser no se conoce a sí mismo en su íntegro ser espiritual en su realidad como espíritu no puede de ninguna manera describir a otros o reseñar porque es una reseña más bien a otros su inmensidad a la que sí puede y todo lo que cumple en el proceso de involución y evolución en una bántara tienen la segura capacidad de disfrutarlo mientras están en ese estado de sí perderlos al llegar a la manifestación pero de recuperarlos y vuelven a lo inmanifestado por eso ella dice la única aproximación a algo parecido a un concepto comprensivo del mismo de que uno surge porque estaba ya dentro de ello y vuelve a otra absorción y puede por tanto a surgir a la manifestación cuantas veces sea necesario o tenga la voluntad de hacer así que la única aproximación a algo parecido a un concepto comprensivo del mismo puede intentarse únicamente en las visiones panorámicas del alma a través de ideaciones espirituales de la mónada divina que esos son los grandes autodescubrimientos de estos grandes místicos de estos grandes seres que siempre alcanzan por conocimiento de sí mismo estas alturas de autoidentidad y de autodesenvolimiento de su individualidad más superior fíjense como pone ella nunca ni siquiera la esencia de la personalidad es decir que no se pierde la individualidad una vez lograda una vez realizada y aunque se trabaje con una jerarquía cada uno ya tiene una expresión única que no va a repetir ningún otro adecto y entonces esto es igual nosotros lo no vemos que la esencia de las personalidades también se eterniza es decir también queda como una quinta esencia de todo lo positivo de cada encarnación y entonces dice pues por ilimitado que sea con arreglo a concepto humano a concepto humano sobre todo mental el estado para nirvánico tiene sin embargo un límite en la eternidad es decir que va a tener algo que lo va a decir hasta aquí y podrá re expresarse re alcanzar la misma como dijéramos inmensidad de ese para nirvana que estaba ella aquí también planteando una vez alcanzado alcanzado la misma mónada resurgirá de allí si se va para la nirvana en cualquier otro manbántara va a poder resurgir no es que surja por primera vez es resurgir de allí de ese estado que va más allá de la limitación de la diferenciación porque claro lo que esté pues tiene que tener la posibilidad de volverse a expresar es decir es lo que es porque la seidad como les dije ni aumenta ni disminuye y por tanto volverá a poder expresarse que haya que esperar los miles de millones de años de un maja pralaya correcto y que tiene que llegar para poder expresarse otra vez a un nuevo maja mamantara después que liquide las distintas etapas que de nuevo se van a ofrecer porque esto es un proceso eterno no tiene principio no tiene primero no puede tener último surgirá para perfeccionarse todavía más la mente humana no puede en su estado actual de desarrollo trascender y apenas puede alcanzar a estas alturas de pensamiento vacila ante el borde de la absolutividad y de la eternidad incomprensible así que va a poder salir va a poder otra vez a manifestarse porque ya lo hizo una vez porque ya dio un paso pero va a retener condiciones en el caso de la vamos a decir de la de la terminación de un ciclo de de siete en este caso que va desde los tres reinos elementales hasta el reino humano va a surgir como una o resurgir después de la reabsorción va a resurgir como una jerarquía de seres que ayudan al lobo cuando antes era nada más que una individualidad que lo único que la la totalmente sobrepasó no la puede repetir nada se repite en estos niveles es algo de mayor expansión de mayor nivel de con de conciencia etcétera pero claro nosotros fíjense la mente humana si es la que no puede esto la mente humana no lo puede realizar realizar no puede trascenderse nosotros estamos limitados mientras seamos seres humanos mientras estemos contrañidos a esta humanidad nosotros o estos niveles vamos a decir de evolución nosotros no podremos trascenderlo porque la mente no va pero todas las etapas siguientes van a ser posibles de trascender no podemos decir que no porque no lo hemos todavía ensayado entonces vacila esa mente la mente vacila ante el borde de la absolutividad la mente no puede concebir lo absoluto y de la eternidad la mente tampoco puede admitir la mentalidad la mente la mente no puede concebir lo que va más allá de la mente tiene que llegar a comprenderlo pero con el espíritu no con la mente y este es una de las vamos a decir de los testimonios de los seres que han alcanzado la autorrealización que van más allá del nivel mental es donde estamos presos los que no hemos alcanzado el nivel superior al ser humano y a la y a la mente por tanto es decir donde la mente no tiene la función que tiene ahora entre nosotros quedan cinco minutos vamos a ver si nos da tiempo al inciso B el inciso B nos dice los vigilantes reinan sobre los hombres durante todo el periodo de Sadya Yuga Sadya recuerden que es el más alto el más duradero el que se le llama en nuestras traducciones porque SAD es el ser en sí mismo SAD ya es lo que es la expresión de la realidad misma o de la realidad total o más alta de estos vigilantes es decir de las monadas reinan sobre los hombres pero son ellos mismos se convierten en ellos mismos durante todo el periodo de Sanyayuga el Yuga de Oro y los Yugas menores subsiguientes hasta el principio de la tercera raza raíz la lemuriana en nuestro cuarto nuestro cuarto globo en esta cuarta ronda después de la cual lo verifican los patriarcas los héroes y los manes nombres todos usados en la antigüedad de muchos pueblos los dianis encarnados de un orden inferior hasta el rey menes ustedes saben que en la tradición digo tradición no en las investigaciones hechas aparece como el primer gran faraón de Egipto y los reyes humanos de otras naciones pero Egipto parece ser una de las más antiguas que podemos rastrear y menes es el primer faraón fíjense que son dianis siguen siendo la conciencia superior en ello es como si diéramos testigo está presente en esta etapa que es cuando ya el satya yuga y estos yugas menores subsiguientes hasta la tercera raza raíz que en su promedio cuando descienden los pitris y el misvatas dianibudas de los dos grupos superiores a saber los vigilantes o los arquitectos fíjense como pone las dos palabras entre comillas proporcionaron a las multitudes perdón a las múltiples y diversas razas reyes y jefes divinos es decir eran los que podían guiar una humanidad más primitiva que la nuestra pero que ya estaba completada por esta por este descenso de los pitris al misvatas y por tanto darles el impulso que necesitaban para que no decayera las civilizaciones estos últimos los jefes divinos son los que enseñaron a la humanidad sus artes y ciencias y los primeros es decir los vigilantes y arquitectos los que revelaron las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes a las mónadas encarnadas que acababan de desprenderse de sus vehículos pertenecientes a los reinos inferiores y que habían perdido por lo tanto todo recuerdo de su origen divino y por tanto si no hay esta ayuda esta este apoyo para de estos que se llamaron de estas maneras como ella pone pues dado por estos vigilantes y arquitectos al olvidar el origen divino se hubieran bestializado enormemente como está pasando con nuestra humanidad actual creo que lo tenemos que dejar el párrafo muy largo ya estamos en las dos y media me perdonan que no avancemos más pero creo que tenemos que entonces ya el próximo domingo que será creo que es febrero pero no me recuerdo cinco seis dos mil veintidós continuaremos en la página ahí la vi ahora ya no ciento ochenta y seis el seis debe ser ¿eh? el seis sí el ciento cuarenta y seis el seis de febrero ah seis de febrero gracias yo no tengo todavía maná ya lo tendrá sí ya sé que viene y entonces lo tengo que empezar a calcular y eso no es fácil así que de este modo ya está en camino ya está en el correo desde el jueves gracias Víctor de este modo o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres no puedo acabar dentro de un ratito lo llamo por teléfono más par sí ok adelante Ernesto mijito sí hermano al final de la secta es loca que hoy vimos bueno al principio lava de primer nacido el hilo entre el vigilante silencioso y la sombra y al final dice bueno la luz del sol de la mañana se ha cambiado en la gloria del mediodía como que podemos interpretar ahí hermano que estamos llegando a eso al momento de la mitad del ciclo del de la encarnación planetaria es decir a la cuarta ronda al ya completarse entonces la humanidad cerrarse la puerta de poder pasar monadas nuevas a la humanidad para que el resto de la segunda mitad esa es la la casi la mitad claro la mitad estaba en la raza siguiente la cuarta pero el promedio de la tercera ya era bastante y esto todos estos son ciclos como es natural que siempre aparte ellos siempre entran uno dentro de otro el ciclo segundo el del mediodía ya estaba empezando cuando todavía no estaba viva la cuarta raza pero si las condiciones tenían que crearse y esto es que ya la evolución que amanece con la primera ronda segunda tercera la primera segunda y primera mitad de la tercera raza raíz de la cuarta que es la mitad de los siete pues al entrar eso ellos llaman como el mediodía es decir la mitad del periodo de nuestra cadena planetaria de la encarnación de nuestra cadena planetaria por tanto la mitad más o menos de las experiencias que las monadas tenían que alcanzar en su estado de formación de primera etapa de desarrollo y ya al poder expresar desde un punto de vista bueno algunos algunos seres humanos lo expresaron porque eran las avanzadas de la humanidad en cuanto encarnaron en ellos los pitris agnisvatas al desarrollar ya la conciencia superior y poder elevarse sobre el cuaternario alcanzaron la perfección humana entonces eso es que ya el el periodo de manifestación alcanzado la mitad mediodía te das cuenta dividen el día en dos mitades algo más neto no gracias hermano ok adelante Georgina aquí tengo una pequeña duda porque más abajo en el inciso a está hablando de que este su primario y el espíritu es uno por supuesto y que este con el espíritu universal que es el paramatma paramatma si lo dije bien si pero sin embargo dice el vehículo bajan que es un tabernáculo me llama mucho la atención del concepto tabernáculo porque tabernáculo así como el santum satorum son como conceptos más hebraicos bueno que de teoría teosófica entonces por qué metieron un concepto así de tabernáculo porque mira es lo que es la palabra por excelencia que en los idiomas occidentales podemos poner si le ponen un shrine es decir una 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 cosa sagrada para los para la india tú dices un shrine y saben que es algo muy sagrado en el judaísmo el tabernáculo era lo más sagrado para él esto es para que se vea que el la vida manifestada necesita una expresión pero esa expresión es de algo divino el que nosotros en nuestro estos niveles ya de kaliyuga por ejemplo etcétera fíjate que está hablando de los yugas menores que el menor de todos es el kaliyuga nosotros veamos tanta como dijéramos tanta profanación de la vida tanta separatividad tanta ignorancia no es nada más que eso que estos seres pierden o perdemos todo nuestra conciencia del origen divino y no nos damos cuenta que de toda manera nosotros somos una expresión de lo divino un vehículo de lo divino y nada más deberíamos como si dijéramos expresar lo divino lamentablemente tú sabes que no es así y eso es lo que etapa por etapa siempre sea como dijéramos re expuesto se ha vuelto a exponer estas leyes estas enseñanzas esta verdad no importa el nombre que le den o esta religión es decir lo que de verdad religia sé cuántas cosas incorrectas han hecho todas las religiones la judaica no es una excepción la cristiana desgraciadamente tampoco aún muchas sectas o o desgajes del budismo antiguo no son lo que eran por lo menos se han lamentablemente comercializado eso es algo que profana eso eso sagrado de cualquiera de nosotros cuando va a las civilizaciones desde el tipo mismo de ya porque ya son lo que tenemos de historia de la civilización está más o menos en cuatro mil años antes de Cristo como máximo y el cuatro mil ciento cuatro cuando empieza el Cali Yuga y por eso tenemos tan poca historia que podamos decir que de verdad sea lo divino sea lo lo superior lo que se haya expresado a través de cosas sagradas y bueno el ejemplo que te iba a poner es lo de Caldea los judíos llegaron a Babilonia bajo servidumbre y de todas maneras trataron de aprender de ahí es donde de donde surge la cava la judía pero que cosas encontraron que ya los grandes richis estos reyes divinos y estos instructores se habían tenido que marchar de Babilonia se habían regresado a la India o con que la India ya iba en decadencia y después hoy viene algo de esta decadencia en el pensamiento del día que se mandó desde España por John Locke y nosotros tenemos ahí lo triste que es contemplar esa profanación que ellos hicieron de lo que era la verdadera astrología que es una ciencia pero una ciencia que ellos ya en aquella época comercializaron entonces que pudieron sacar los cabalistas judíos aunque aprendieron allí algo que no sabían porque ellos estaban en Egipto sin esas enseñanzas porque lo de Moisés también se había ya vamos a decir deformado mucho pues una clave astronómica y una clave fisiológica que por eso es que a veces se confunde con lo sexual lo sensual etcétera hija no podemos pedirle en un Caliyuga como este Perajalol pero indudablemente que siempre hubo algo sagrado y siempre los vehículos se manifestaron para que lo más divino se pudiera expresar pudiera residir en ello y de hecho porque no lo podemos expulsar o los expulsan si los desalmados las personas que pierden la encarnación las que rompen la conexión pero de todas maneras nosotros aunque no seamos conscientes aunque todos los días cometamos 20 errores mientras tenemos un sentido de amor un sentido de tratar de mejorar etcétera un anhelo aunque sea todavía hasta cierto punto un deseo que no debe y no rinde por eso el fruto total pero seguimos siendo un tabernáculo seguimos siendo un shrine es decir un relicario sagrado el nombre las palabras yo creo que tenemos que ser un poquito más flexibles y darnos cuenta que aún en las culturas estas que hoy están comercializadas o dogmatizadas o que han perdido lo esotérico lo tuvieron en algún momento y en algún momento eso fue de verdad una expresión y un y un vehículo de la vida más sagrada de la vida más alta es lo que te puedo decir gracias algo más bien entonces hermano les recuerdo a todos que en una una hora y veinte minutos tenemos la oración de sanación precisamente para tratar de ayudar a tantos que sufren por enfermedades sobre todo el COVID pero también cualquier enfermedad cualquier cosa que lo hace la orden filosófica de servicio de México la hermana Lucila y los hermanos que yo invito a que lo vayan dirigiendo así que si todos pueden pues se unen a nosotros también en esa hora y veinte minutos y esperamos que puedan cooperar el amor y la corrupción se dirija hacia todos los que sufren